Y ya no estás, y ya no estás mamá, este vacío que tengo yo no lo puedo llenar Me veo muy fuerte por fuera y por dentro ni más, que tristeza, llanto y mucha soledad Te pienso todos los días en las tristes melodías, en las noches más frías me consume la agonía Han pasado los años, ya no es la misma alegría, ya no es la misma alegría Día tras día aunque ría, mi alma se siente vacía, por dentro muy destruida, muy dura fue tu partida Mamá, ya no sé si llorar, si reír o saltar, mis hermanos se extrañan, al igual que papá La familia no es la misma, ni la misma Navidad, somos hermanos para favores porque de razón no hay na Esas llamadas como esta, si es tan bien o si es tan mal, espero más de Daniel eso que no puede hablar Como quisiera que estuvieras, que el tiempo se devolviera, así sea un regaño o que me lleves de la mano a la escuela De mil maneras, en mis sueños ahí te espera este valiente guerrero que a ti se aferra Que camina en luna llena y en la hoguera que más quema nos volveremos a ver cuando Dios quiera ¿Por qué te fuiste y no te despediste? Ese día en el hospital no te quería ver triste, no te quería visitar No sé si eso malo hice, después te vi en el cajón y no sabía qué decirte ¿Por qué te fuiste y no te despediste? Ese día en el hospital no te quería ver triste, no te quería visitar No sé si eso malo hice, después te vi en el cajón y no sabía qué decirte Como llora sobre la sangre derramada, como extraña a alguien si nunca se hizo nada No hay que extrañar, hay que a los tuyos valorar para después no echar de menos a los que en vida tú amabas Como llora sobre la sangre derramada, como extraña a alguien si nunca se hizo nada No hay que extrañar, hay que a los tuyos valorar para después no echar de menos a los que en vida tú amabas Estas visitas a hospitales y también a funerales No me gusta el olor a Ford Mall Ni el tinto de esos lugares ya no son de mi agrado Y creo que el de nadie, familiares que se fueron Y amigos de la calle, despedidos en cajones A un vuelo interminable, hace falta su presencia Y su ausencia, no es nada agradable Ese ángel que nos cuida y nos mira de allá arriba No está aquí con nosotros, pero siempre sigue viva nuestra mente Sus ojos y su sonrisa, los recuerdos no han muerto Aunque muerto es el cuerpo, el cuerpo desaparece Y el espíritu es eterno, nacimos pa' morir, pa' disfrutar y vivir Dale amor a quien te ama y al que te hace feliz Dale amor a quien te ama y al que te hace feliz Como lloras sobre la sangre derramada Como extraña a alguien si nunca se hizo nada No hay que extrañar, hay que a los tuyos valorar Para después no echar de menos a los que en vida tú amabas Como lloras sobre la sangre derramada Como extraña a alguien si nunca se hizo nada No hay que extrañar, hay que a los tuyos valorar Para después no echar de menos a los que en vida tú amabas A los que en vida tú amabas A los que en vida tú amabas No hay que extrañar, hay que a los tuyos valorar Para después no echar de menos a los que en vida tú amabas 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 No hay que extrañar, hay que a los tuyos valorar Para después no echar de menos a los que en vida tú amabas No hay que extrañar, hay que extrañar, hay que extrañar